Cumpliendo con la palabra empeñada de haber tomado la seguridad como una política de Estado y no sólo para las ciudades urbanas más importantes, sino para todo el interior de la provincia. Y hoy estamos acá en esta ciudad de Simoca, dejando cuatro camionetas cero kilómetros para la patrulla de los delitos rurales. Nos preocupamos por nuestra gente que produce, por lo que viven en el campo, por lo que producen en nuestras economías regionales. Y nosotros tenemos que ver la forma de llegar con la seguridad a esos lugares. A la comisaría de los Simoqueños le dejamos una camioneta cero kilómetros también para reforzar el trabajo articulado que viene haciendo Marcelo Herrera con su policía municipal, con su equipamiento municipal, que nos complementamos con la policía de Tucumán. En diciembre habíamos comprometido gestión, traer patrulla rural, más camionetas, más vehículos para que puedan realizar su tarea. Hoy estamos agregando oficiales y suboficiales también. Como lo decía el señor gobernador Osvaldo Jaldo, hoy estamos cumpliendo. Dentro de poco estaremos acercando mejor conectividad para que nuestra policía tenga una muy buena comunicación entre el resto de la fuerza. Es un hecho histórico. En ningún momento se han entregado tantas camionetas juntas a la policía para el departamento Simoca, a la gente de la comisaría local, al personal de la D-Drop, y fundamentalmente al de la patrulla rural, para que puedan tener más y mejor presencia e intensifiquen los recorridos en las 11 comunas del departamento Simoca. Más que palabra de agradecimiento en nombre del pueblo en general, a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo. Nos deja la noticia de que el lunes 25 del corriente se va a llamar y se van a abrir los sobres en casa de gobierno para la construcción de las 178 viviendas en la ciudad de Simoca. Es una gran noticia para los simoqueños que estamos esperando este gran barrio acá en la ciudad de Simoca. La palabra empeñada en este gobierno provincial se cumple. Y esto lo podemos hacer porque tenemos un gobierno nacional que conduce el doctor Alberto Fernández que nos viene ayudando, que el jefe de gabinete nos abre las puertas de todos los ministerios, y es por eso que nosotros podemos llegar como estamos llegando en las diferentes áreas de gobierno a cada lugar de la provincia.